La Fórmula 1 llega a Bélgica para disputar la decimocuarta fecha de la temporada 2024, y la última carrera antes del receso veraniego en Europa. Antes de atravesar un periodo de tres semanas de vacaciones en agosto, el campeonato llega a Spa-Francorchamps y con una intensa pelea por la victoria, la consolidación definitiva de equipos como McLaren y Mercedes en la pelea por la victoria, y la caída de Red Bull del cetro de dominadores absolutos de la temporada, se espera una emocionante carrera en el Bosque de las Ardenas. ¿Qué podemos esperar del Gran Premio de Bélgica? ¿Quiénes serán los protagonistas este fin de semana en el regreso de la Fórmula 1 a Spa-Francorchamps? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. El Gran Premio de Bélgica es otra de las citas tradicionales que tiene el calendario de Fórmula 1 y se disputa anualmente en el circuito de Spa-Francorchamps. Considerado uno de los mejores autódromos del mundo y presente en el campeonato desde 1950, con el correr de los años sufrió diversas modificaciones que redujeron su tamaño y mejoraron sus condiciones de seguridad. Su primera configuración consistía en un circuito de 14 kilómetros de recorrido y la variante actual posee 7.000 metros de extensión. Este escenario ha sido sede de importantes sucesos en la Fórmula 1, como la primera victoria de Michael Schumacher en 1992, la victoria de Damon Hill en 1998 en medio del mayor accidente en la historia de la Fórmula 1 y la polémica entre Schumacher y David Coulthard, como también el escandaloso Gran Premio de 2021, el cual solo tuvo 3 vueltas bajo el coche de seguridad tras un retraso de más de 3 horas a causa de la lluvia. Max Verstappen ganó la última edición del Gran Premio Belga en 2023, registrando también triunfos en Spa en 2021 y 2022. En el plano deportivo, por primera vez en el año, Red Bull no se perfila como el favorito inmediato para lograr la victoria. Si bien se espera un fin de semana competitivo para la escudería en un circuito de altas velocidades que favorece el trabajo aerodinámico hecho por los austríacos en el RB20, el rendimiento en las últimas competencias los ha relegado en la pelea del campeonato y actualmente no tienen la contundencia mostrada a principios de año. Además, se ven en desventaja por la sanción que recibirá Max Verstappen en Spa-Francorchamps. Al cambiar componentes del motor y exceder el límite para reemplazar elementos en su monoplaza, el tricampeón mundial retrocederá 10 puestos en la posición de salida para la carrera dominical, complicando sus chances de victoria en Bélgica. Por otra parte, el mexicano Sergio Pérez se enfrenta a un nuevo desafío para demostrar que merece continuar en la escudería austríaca. Tras caer en Q1 por un accidente en Hungría y tras avanzar 10 posiciones en carrera para finalizar séptimo en un fin de semana complicado para su equipo, Pérez deberá demostrar que puede hacer una mejor actuación tanto en quali como en carrera. Recordemos que el mexicano está siendo evaluado por la dirección de Red Bull y deslizaron que, durante el receso veraniego, decidirán si el latinoamericano continúa o no en la marca de vías energéticas como piloto de su equipo principal. McLaren llega a Bélgica con un panorama positivo en lo deportivo, pero convulsionado dentro del equipo. Tras el 1-2 en el Gran Premio de Hungría, con la primera victoria en Fórmula 1 de Oscar Piastri, los de Woking se perfilan como protagonistas en Spa-Francorchamps, pero viven un ambiente tenso puertas adentro tras la orden de equipo vista en un galorín. La tensión entre compañeros de equipo, hasta ahora controlada entre Norris y Piastri, se disparó tras la última fecha, y desde la escudería buscarán contener a sus pilotos para no alterar los objetivos propuestos para lo que resta de temporada. En cambio, Mercedes vivió un descenso en su camino ascendente en Hungría. Los de Brackley, que habían recuperado el protagonismo perdido en el año, tuvieron un leve retroceso y estuvieron lejos de la victoria en Budapest, pero auguran volver a los primeros puestos en Spa y continúan trabajando en el desarrollo del W15, motivados por el progreso visto en las últimas competencias. Ferrari, a pesar de quedar con sus dos coches en el top 10 en la pasada fecha, aún está lejos del rendimiento esperado y auguran mostrar un mejor rendimiento tras la introducción de un nuevo suelo en el coche en Hungría, buscando acercarse a la segunda fuerza del campeonato, McLaren, de quienes están separados por 16 puntos en la tabla de constructores. Por detrás se espera una reñida pelea en la zona media de la tabla. Aston Martin, luego de un difícil gran premio de Hungría, donde solo sumaron un punto de la mano del ancestral, buscará recuperarse en Bélgica y se proponen como objetivo puntuar con sus dos coches. Alpine presenta un objetivo similar en este fin de semana, el cual será especial para la escudería, ya que tendrán en su coche una decoración especial para promocionar una película de superhéroes. Pero en el plano deportivo, la escudería buscará recuperarse luego de un gran premio de Hungría, donde ninguno de sus pilotos pudo sumar puntos. Por otro lado, RB, el equipo junior de Red Bull, viene de un gran premio de Hungría positivo, donde sumaron dos puntos de la mano de Yuki Tsunoda, quien se pudo recuperar tras un aparatoso accidente en la clasificación. El equipo junior de Red Bull lucha directamente con Haas, el equipo norteamericano que también se encuentra en un camino ascendente en la Fórmula 1 y se espera una reñida pelea entre estas dos escuderías dentro de la zona media del campeonato. El último gran premio de Fórmula 1 antes del receso estival europeo promete ser emocionante y entregar, como en las últimas carreras, un gran espectáculo. La caída de rendimiento de Red Bull, vista en las primeras contiendas en suelo europeo y ratificada en Hungría, permitió mostrar solidez a escuderías como Mercedes, McLaren o Ferrari, quienes tomaron el protagonismo en pista y ponen en jaque el dominio de los energéticos para el resto de 2024, a pesar que aún mantienen una distancia considerable en las tablas de pilotos y constructores. Con una zona media también caldeada, se espera una competencia interesante en Spa-Francorchamps, un circuito que se caracteriza por ser impredecible para equipos y pilotos. ¿Quién se dirigirá como ganador el domingo por la tarde en Bélgica? Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También visita nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!